Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario Oligami King. Continuamos, estamos a la fuente de la espesura. Estamos aquí con Kamek, que nos está ayudando. Llevamos a Bowser. Tras enrollado, tenemos que recuperar que está al 100% para poder llegar al castillo de Bowser. Donde está la última fuente termal. Vaya, el camino vuelve a dividirse. Los Toad de Sparaíso se pudieran haber molestado en poner al menos unos letreros. Eso se pasa por no tener un encargado en condiciones. Se hace tres rutas para elegir. ¿Qué hacemos ahora? Bowser iba a decidir. ¡Vamos por el centro! No podemos elegir así por las buenas, su pequeñeza. O suyo sería hacerme caso a mí, Kamek. Es garantía de acierto. No me vas a creer, pero tengo el presentimiento de que debemos seguir por este lado. Estoy seguro de que no es por aquí. ¿A quién? Espera que no va por aquí y que va por aquí. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Kamek? ¿A Bowser o a Olivia? No podemos ver un poquito más de cada uno, ¿no? A ver, Bowser no va a ser. Seguramente hay que acierte. Vamos a hacer caso a Kamek. Si siempre derrotas a la Bowser es porque nunca sigues mis sugerencias. Voy a desfiarte, ¿eh? Sí, me voy a fiar de ti. Tú sí que sabes quién tiene razón. Continuamos, pues. Vamos a hacer caso a Kamek. ¡Uf! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Echo cadenas! ¡Vamos a salvar esa rama! ¡Ey, fíjate en esa monstruosidad! ¡Vejate en esa monstruosidad! ¡Me da tiempo! ¡Me da miedo! ¡Que casi no soy capaz ni de mirarla! Bueno, ya sabemos que ya ha reproducido todos esos ruidos. Uno de los fauces tiene el culpable. Parece que por ahora estamos a salvo de los ataques sin control de esta cosa. Hombre. No me acercaría mucho. Por suerte se ha quedado atascado bajo la raíz. Será mejor continuar antes de que logres salir de ahí. Vamos, vamos. Kamek no puede saltar. Ah, se había quedado. Por fin, ni una odisea para llegar al otro lado. ¿Qué ganas de darme un baño relajante en las aguas termales? Por cierto, Kamek has acertado en el camino correcto todas las veces. ¿Cuál es el truco? ¿Esa misma la has adivinado usando tus poderes mágicos o qué? Nada de magia, su pequeñeza. Esa. Siempre hice lo contrario a vosotros y no me dejé llevar por intuiciones o caprichos. Sin mis dotes innatas para aplicar la lógica y el puro razonamiento científico no sería quien soy. Un momento, ahora que lo pienso. Todas las veces fui yo quien sugirió un camino antes que tú. Si yo no hubiera elegido un primero, no habrías podido adivinar la opción correcta. ¡Jua! Ahí te he dado Kamek. Hay que decir que Olivia es la gafe. Aquí es muy raro, ¿no? Ya hemos llegado. Es genial. He visto árboles grandes. En mi vida el último no hace mucho, pero este se lleva la palma. Sí, es impresionante y todo eso, pero ¿no te has fijado en aquella isla? Viendo el agua que parece brotar de su base, no sería más lógico que Fuete estuviese allí. ¿Qué dices? ¿Y cómo vamos a llegar a este lugar tan inaccesible? Es como si quisiera impedirnoslo. Quizá podamos verla mejor si subimos hasta lo alto. Lástima que en esa escalera esté fuera de nuestro alcance. ¿Qué clase de encargado lo habrán dejado así? ¿No eras tú mismo el encargado? Deberías encargarte de averiguar cómo podemos huir por ahí. Esta hoja. Vale. Pero nos falta activarla. Vamos a investigar. ¡Oh! Vale. Hola, ahí te caes. Muy bien. Figurador número 106, estación de sellada. Lo único que hay. Toma. no hay nada voy a ir a un lugar trampa que pasa que aquí me voy a quedar sin confeti es un huecazo las dos de pareja, claro, pongo las hojas de las parejas y alargamos la escalera y va arriba por aquí primero champiñón radiante realmente es el que nos recupera más de 100, creo ahí está el normal, que son 50, el otro 100 más de 100 tiene que ser ahora no caigo vamos a grabar y para arriba si hubo ahí un transportador a llegar a la otra isla la verdad es que estamos buscando la serpentina, digamos llegar a la serpentina verde, la última serpentina de las 5 qué hora da, otro trofeo ahí está Kamek número 107 por fin un reconocimiento a mis labios años de leal servicio bueno con esto tengo que llevar una cierta dignidad la próxima década de ingratitud hacia mi persona 100% de tesoro 100% de tesoros de aquí es bueno bloque con moneditas me están regalando muchas cosas por aquí la verdad que le pasa ostras ocho cadenas corre corre no poco esa cosa es capaz incluso de trepar por árboles no estamos a salvo ni en ningún sitio con lo mucho que cuesta llegar a la fuente diría que esta selva no es en ningún lugar más acogedor del mundo Eh, Kamek, ¿te parece bonito seguir corriendo de esa forma? Por lo menos puedes habernos avisado Esto lo siento, yo os decía antes que no sabía quién soy Si no tratase siempre de salvarme el pellejo Es cierto que estoy acostumbrado a formar equipo con gente que me escrita todo el tiempo Y vosotros sois un poco más considerados Trataré de serlo yo también, en lo sucesivo Habría empezado por ahí, yo puedo gritarte como si fuera tu jefa Mira, espabila, Kamek, ¿te vale así? Espabila, Kamek, carajo ¿De qué estamos hablando? Hola, ¿qué he hecho ahora? Uh, se la comió Madre mía Otra vez Bueno, si me pilla y que me mata o... Épico Ja, 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 ja Pa' abajo es ahí Hola No, primero le doy un martillazo, ¿no? Un disco y se ha saltado Al final ha salido todo prisa por el instinto Y pese a que antes me enfadé con Kamek por hacer justo lo mismo Je, no es tan sencillo actuar con la cabeza fría cuando uno se muere de miedo, ¿verdad? De todas formas, gracias a nuestra rápida escapada y al oportuno salto de Mario hemos salvado el pellejo E incluso hemos llegado a nuestro destino Coger confeti Lo tenemos Esta es la fuente de la espesura Ideal contra manchas persistentes Con esto yo creo que Bousy... Hola, bienvenidos Os encontráis ante la maravillosa fuente de la espesura célebre por sus propiedades purificadoras Por desgracia se encuentra fuera de servicio debido a un cierto problema que se nos ha perdido el tapón ¿Lo dices en serio? Espera, déjame preguntarte algo ¿Eres consciente de lo difícil que es llegar hasta este lugar? Y ahora la fuente no funciona y me dan ganas de admitir como encargado irrevocablemente Venga Mario, encontramos ese dicho tapón Después nos damos el baño y nos agarramos ipso facto Pero puedes mojarte igual con el agua, ¿no? O sea, aunque no te des el baño Te pones aquí, te cae toda el agua, sale un browse y nos vamos Ha sido el choncadena, ¿el choncadena será el tapón? Pues si veis la cadena está aquí Vale Que hay la cadena Choncadena, ese es el tapón ¿Y qué culpa tengo yo? No soy el operador de tapones al encargo Y tengo la cualificación necesaria Aunque yo diría que el tapón está por aquí cerca En esta misma isla O un poco por debajo Igualmente el sellano me lo podéis poner, ¿no? Ahí podréis sellar la tarjeta de nuestra producción para bañistas en pedernidos Reuniendo los sellos de todas las fuentes os llevaréis un premio súper especial Lo hice muy convencido, está un poco tristón ¿Y esto? Aquí hay un shy guy Me voy a contar algo Porque si habéis visto el tapón de la fuente No lo encuentro por aquí detrás, pero tengo un presentimiento muy fuerte Vale Bueno, vamos a ver ¿Qué hacemos con la mano? Ah, está el tapón ahí El profesor, el choncadena Me han confundido la verdad Un poco más se me cae encima Esto incumple por completo la normativa de seguridad laboral Vale, pero vale que... Eso es, Mario Gracias por la ayuda del operador Nunca viene si no lo avisamos Con tres semanas de antelación A la sola excursión Espera que la fuente se llene de agua Ya nos vemos el bañito con Pousy Y está arreglado Va, arreglado la vida Qué bien para esa blanca ahí Buenas noticias La fuente de expresión está lista Y a vuestra estera disposición Perdón por las molestias Vamos allá ¿Vas a ser los primeros en estrenarla? ¿Qué hará una? Por fin podré dejarle el siguiente Mi querido Helicopa Espero que tenga el secador Va todo bien su pequeñeza Ah, que se ahoga ahora Ahí está, tope Tachán, ¿qué tal estoy? Estupendo La fuente ha tenido el efecto Que esperábamos Ya empezaba a tener la reacción De vuestro padre Y si apareciésemos Con su pequeñeza Todo cubierto de manchas Ah, qué gustito Se me están quedando Los piques como nuevos Ya ve Bueno, pues algún momento Habrá que ir pensando En servir a la fuente Su pequeñeza Ahora lucís Con tonos de verde Radiante Y vuestros rojos Y amarillos Deslumbran Podemos irnos ya De eso nada Estoy súper a gusto Voy a darme otro chapuzón Ojo Ya estoy haciendo su pequeñeza Tenemos que marcharnos Vaya La quita todo el color Con lo que nos ha costado Restaurar vuestro aspecto Y miraos ahora Parecéis un fantasma Hasta mis propias colores Se han quedado sin color Al vernos así No me siento muy bien Es como si no tuviera energía Para pelear Me da pereza hasta quedarme De lo debilucho que estoy Quejarme Seguro que perder Los colores Se ha debilitado ¿Quién iba a suponer Que el efecto purificador De la fuente Nos jugaría Esta mala pasada Esta vez sí Que no había solución Ya hemos estado En otras Todas las fuentes ¿Y ahora qué? Oye Ya he estado En todas las fuentes ¿No? Déjanos que nos pongan El último 6 Y vamos a ver Que premio nos dan Pues sí Algo deberían darnos Por hacernos perder el tiempo Con tanto baño En eso tenéis razón No sé de qué clase de premio será Al saber si realmente Nos servirá para algo Sea como sea No perdemos nada Por ir a la recepción Igual hasta aprovecho Para representar Una reclamación Muy bien Cabe Hay que mejorar El servicio siempre Anda ya no nos falta Ningún sello Pasad con la reacción Para que os entre en el premio Eh Si hay que hay De lo que fuera Para volver a bañarme En alguna fuente Espeñate hombre Spike este ¿Queréis marcharos de la isla? Eh Este nos lanza Vale Vamos a investigar Un poquito antes de irnos A ver si por el otro lado Hay algo Creo que no Y este nos manda Para abajo del todo No Aquí no hay nada Pues bueno Vamos a dar al Spike Y que nos mande Al principio Ya estamos ¿Queréis marchar a la isla? Sí Siguientemente limpios Con todos los baños estos O para La raíz Vamos Ahí va Es el premio Hay una puerta Allá abajo Que parece que no Pero tiene un montón De recovecos La verdad Y confeti Invitamos confeti Me alegra volver a veros Habéis logrado rellenar Todos los sellos De la tarjeta A ver Mis felicitaciones Lo habéis conseguido Por alguna extraña razón Pocos de nuestros clientes Consiguen pasarse Por las cuatro fuentes Pero me estoy yendo Por las ramas Sin más preámbulos Aquí tenéis vuestro merecido premio Va a ser Y recordar el acceso Fuente más exclusiva De los paraíso ¿Suelo saber qué es eso? No quiero ser desgracida Pero nos ha costado un montón Visitar todas las fuentes Y ahora solo nos das Un trozo de papel No es un simple trozo de papel Es un pasivir Para nuestra fuente más exclusiva La fuente del arco iris Las propias regeneradoras De la fuente del arco iris Son casi legendarias Con ella el color Recupre su fuerza pérdida Y los matices reducen Como si fuesen nuevos Y ahora podréis experimentar Estas propiedades Por vosotros mismos ¿Habéis oído eso? Su pequeñezas Suena como la solución ideal Para lo que repeléis Vuestros colores Y mi enfado Estoy deseando Enfadarme otra vez A solo un detallito De nada La fuente del arco iris Está algo más escondida De las que las demás Encontrarla es parte De la diversión Así que no os podéis volver No os voy a dar Ninguna pista De dónde está Así planteado Supongo que sí Que será divertido buscarla Me encantan los retos misteriosos Y si termina Con un baño En una fuente secreta Todavía más Noto que empieza Enfadarme otra vez Menos mal Vengo ya Me he hartado De estar descolorido Busquemos la dichosa fuente Vale Eh... Pero por dónde ¿Aquí qué había? A un mundo terrenal Es verdad Vamos a consultar Para ahora mismo No sé Supongo que será Para al lado del castillo De Bowser Pero O está debajo Del castillo De Bowser Vale Ahí está El 2 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Es un 8 Salón de banquetes Vale Salón de banquetes Es donde el Bowser Vale Y ahí El que está flameando El arcoiris Está justo A la izquierda De la plaza Vale Gracias por la ayuda Yo solo nunca había conseguido Podar todas esas hojas Desde el centro El primero era Spinning Y el liberador ¿No? Nada Esto juega con nosotros Ojo Esto donde me lleva Probamos Probamos A ver Oh La cafetería La cafetería Si ves ¿No os divirtáis? ¿Qué ponía? La cafetería Si me interesa ¿Hasta ver dónde está Lo del toad De los radares? No Bien Ah Mario Bienvenido ¿Qué hace una tacita De nuestro café De rejuvenación especial Exclusivo Del Esparaíso? Café Spa Hay que ver Los apiados Que son Los secuaces De Bowser Está quedando Todo limpísimo ¿Quién lo diría? Ya te digo Pensaba que lo había visto Todo hasta que Que se presencie Obrar Milagros Acabe con la escoba Y sin magia Ni nada Cómo decirte Que hasta barre Debajo de los muebles Así da gusto Normal que se les dé Tan bien Anda que no tendrán Práctica Después de limpiar Los desalzados De Bowser La verdad es que No los envidia Pero gracias a ellos Muchos twat Al fin pueden tomarse Un respiro Ojalá que no se marchen Nunca Ey No Adiós Que fe Pobre Shaggy Madre mía Que eficiencia Soy lo mejor De los paraíso Adiós gente No se Pobrecillo Los tiran ahí A los secuaces De Bowser Como Clavos Ahora bien Es que Camino No quería Entrar Para el café Ya se lleva bien Con el café Ah Vamos a grabar Si Me he ido Aquí Partida guardada Este está cabreado Hemos dejado Adnos Orfitis Al cargo De las tiendas Y se han largado Estos son malos Y se han largado El último ha pillado No puedo darle Ahí Ahí Genial Vamos a grabar Otras normales Son Gumbas Y otro martillazo Normal también Vale Pues las almas Que se están recubradas Artículos legendarios Está limpia la casa La caja por dentro Aunque supongo que ya Las me falta Que siga gracias Pero antes la había ayudado Vale Este bloque Moneditas Un momento Necesito que me guste Si es vuestro Pasebit Aquí está Pasebit confirmado Adelante Guay Está subterránea La fuente En el horno Por completar La tarjeta de sellos Ya podéis acceder A la fuente Al arco iris Y las indicaciones Y ojo Con los vapores Fue tan riles Por aquí Fue tan riles Por aquí Wow Necesito confetis Y así No crees que podré Subirme Toma No digas con la llave El topete Te la has llevado Ahora vamos a juntar Esos cuatro Y luego los otros cuatro Vale Martillo brillante Vamos Mario Fuera Aquí pillamos Un martillo radiante A probar A ver Si con el suficiente También 721 monedas Eso está muy bien Vale Necesito una bandosa Para Subir Se acaben Que me has asustado ¿Por qué me enfoca en eso ahora? Oh Más allá No llego ahí Por la tubería Pero por aquí hay algo Uff Me da miedo Y por ese sendero tan estrecho Una distancia ya está aquí Hasta solo si te caes Ahora vamos por la Por la tubería es lo fácil No sé si Está taponado Tengo que ir por la parte Ya es difícil Parece que hemos salido Por aquí mismo Esta tubería es un poco rara Así que este doy mi opinión Creo que el otro Creo que el otro estreno De la tubería está taponado ¿Que a dónde te conduce? Pues no sabría decirte Oh Hicimos un viento Que brisa más rica Mirad un buracán ¿Habéis visto la fuerza Descubre que tiene Esa corriente de aire Un poco más Y nos habría mandado Tomar viento fresco No se ha fijado en esta cadena Si él ha colocado aquí Es porque debe servir Para algo Estoy convencido De que al final De este sendero Se encuentra Al otro extremo De la tubería Si fueras avanzado Por poco a poco Con cuidado Pulsando B Cada vez que El viento se explique Pero digo yo Ya sabes que De buena de Kamek Siempre puedes fiarte ¿Has oído Mario? De Kamek ¿Nos podemos fiar? Ahí me vale con eso Vale Ya sé que hay Yo nos acompañaré Por razones de seguridad Me quedo aquí Junto con su pequeñeza Su pequeñeza Mario Se hará cargo Del asunto de la tubería Como es su deber Nosotros esperamos aquí Que corremos menos riesgos Que bien Vengo con mucho cuidado Mario No podrás abrir Del menú Ni yo Tampoco podría ayudarte No pienso salir Del bolsillo Por mucho Que puses X Vale Agárrate Agárrate Aguanta Vamos Confetti Bien Ah Aquí sobra fuerte Vale En corazón O sea Que aquí no hay cadena No 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 Una trampa Tenía que hacerme ¡Hostia, otra vez! Aquí me he equivocado yo Aquí le da yo sin querer Me he soltado el botón Están los dos La manita me la llevo Agárrate, agárrate No sé que en el último momento Dale la pirula Bloques también Desbloqueados Solo un poco más Vamos a hacer un descanso Vamos a hacer un resguardo Estamos rodeando toda la isla Ahí está el sello de Oli La tubería verde Para reunirnos con Kamek y Boushi Sobre la fuerte ¿Vale? Asunto resuelto Solo falta llamar a Kamek Kamecito Kamekito ¿No vas a llamarme nunca Kamekito? ¿Veis? Estaba en lo cierto Solo la tubería No sé por qué El amo Bouser No me hace nunca caso Ahí está la fuente Abajo Fuente de Orquíris Por fin ¿Será aquí la fuente secreta? ¿Qué lugar tan oscuro? Igual es que aquí la oscuridad forma parte del toque de secretismo Damas y caballeros Damas y caballeros Sí, sin más Damas y caballeros Es la hora de Desafío Shy Guy Es un programa A ver cómo va esto Bienvenidos a este concurso Os hará reír y llorar a partes iguales Habrá drama y emoción a raudales Y con vosotros haciendo las veces de anfitrión El fabuloso e inimitable Shy Guy presentador Es decir, yo Bonita y pajarita Shy Guy presentador Sin más dilación Presentemos al concursante del día ¿Se trata de Mario? Un gran aplauso para él Punto Olivia, Kamek, Woushi Nuestra estrella Mario Comencemos echando una ojeada Al premio que puede llevarse hoy Nuestro concursante Si gana el concurso Tendrá una invitación exclusiva Para la fuente de Orquíris Alucinante Y dicho esto ¿Te atreves con el desafío? Sí Estupendo En ese caso Kamek Si eres tan amable Procede a ocupar el lugar Entre el público Espero que lo consigas Mario Bien, ahora dirigimos Nuestras miradas a la pantalla Tenemos 4 categorías Con 3 niveles cada una Lo que hace falta Un total de 12 complejos Juegos El objetivo para ganar la invitación A la fuente de Orquíris Es alcanzar los 100 puntos Y como elegimos el juego Cada vez Al azar Claro Para darle un toque Extra de emoción Pero Ah, le damos nosotros Vale Técnica Ninji Nivel 1 10 puntos Viene la prueba Técnica Ninji Comproveremos Que tal Seguir objetos Con la vista Suerte ¿Vale? Comproveremos Uno de los ninjis En el escenario ¿Serás capaz de seguir Sus movimientos Mientras estén ocultos? ¡Voldo! Giro los anillos Para dejar dentro De la franja azul Las cajas que tengan Ninjis dentro Y solo esas Suerte Vale Ah, vale Terminar No, terminar Listo, sí Vale La suerte está hecha Ahora solo queda Comprobar el resultado ¿Será correcta Tu respuesta? Sí 10 puntitos Veamos como está Este marcador Has obtenido 10 puntos Felicidades Tuve el total En estos momentos De 10 puntos Aún te faltan 90 para ganar Esto todavía no ha terminado Pasemos a la siguiente prueba Y la selección Comienza Ya Carrera de secuaces Nivel 3, 50 puntos La carrera de secuaces Te sirve Gran atención visual Y tener la memoria en forma Bueno Aquí tenemos a nuestros secuaces Observa con la atención Y quédate con las posiciones Al llegar a meta Oh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ninji, Gomba, Olfiti y Shigai! No, joder, ¿cuál es la X, coño? Te digo la X, coño La X está echada, ahora solo queda que comprobar Bien, 60 puntazos ya tenemos Veamos cómo está el marcador A suerte de 50 puntos, felicidades Vale, de momento lo estamos haciendo bien A ver, 60 puntos, aún te faltan 40 para ganar Esto todavía no ha terminado, pasemos a la siguiente prueba No sé cuántas pruebas se ha dicho que teníamos disponibles para llegar a los 100 Vale, con esta ya La prueba en remojo Si ganamos esta ya está En la prueba en remojo pondrá la prueba Tus dotes memorísticas y tu rapidez aritmética No, no, no Es bien sencillo, solo tienes que contar cuántas bombas quedan dentro de la fuente al final O el logo Uno Dos Tres Otro cinco Seis, siete Cuatro Cinco, seis Cinco, siete Nueve Diez, once Doce, trece ¡Hostia! Ya me ha liado Buah, ya me ha liado, tío Liada Qué liada, tío Coma, 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 coma Oh No No Y ya está. Voy a ver un número a un poco de golea, yo creo que hay 24 o 23. Vale, yo ya sabía, vamos a poner la respuesta correcta, me ha pasado mucho. Voy a ver cómo están embarcadas por 60. Total, en este momento es de 60, aún te faltan 40 para ganar. Está terminado, pasemos a la siguiente prueba. Qué mal, eh. El del ninji. Bueno, a ver si ahora nos encontrarán un ninji... ¡Oh, tres! ¡Cuatro ninjis! Bueno, es uno de los más ninjis en los escenarios en los que voy a seguir sus minutos mientras existen ocultos. Casi que me fijo en los otros dos, ¿no? Por descartar. Buah, ya me la han liado, tío. Es que está... Vale, que mal hecha aquí ya. Gracias por ver el video. 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 ¡No, tío! ¡Guau! ¡Qué cosas tan complicadas! Voy a recuperar en un número limitado de movimientos antes de que se agote el tiempo. Adelante. ¡Guau! ¡Qué mareo! Vasque ¿Vale? 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 Ah, ahorita el tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Lo más fácil de lo que parece. Primero me voy a mostrar el marcador. Porque no quería mover los anillos. Evidentemente si lo mueven todo, no hay que hacer nada. Tiene 50 puntos de felicidades, 110. Hemos superado, ¿no? Lo has logrado, has alcanzado los 100 puntos. Tengo ganado por ganar el concurso. El Kamex apunta a la fiesta rapidito. Tienes ganado el derecho a visitar la exclusiva fuente del arco iris. Pero antes tenemos guardado una última sorpresa. Es el todo o nada. Solo los mejores concursantes son capaces de llegar hasta la prueba del todo o nada. Y lo mejor para ti es que te ofrece la oportunidad de obtener un nuevo espectacular premio extra. La buena noticia es que si fracasas lo perderás todo y se acabó la partida. Este no se da presión. Si no te ves capaz puedes dejarlo conformarte a completar la fuente del arco iris. ¿Qué respondes Mario? ¿Quieres ponerte a prueba de todo o nada? ¿Qué hago? Vale. Si no lo has entendido la primera vez voy a repetirte lo Mario. Si fallasen todo o nada no solo te quedas sin visitar la fuente del arco iris sino que además se acabó la partida. ¿Estás seguro que quieres enfrentar? No. No me quiero. Si no lo haces ahora luego tendrás que volver a jugar desde el principio y la última oportunidad que quieres probar de nada. No. Entiendo pues nada otra vez será. Ya sabes que puedes llevarte un estupendo premio. Y eso es la primera vez que tenemos que prepararlo de nuevo porque te salió por ti y te esperamos. Y ya te detengo más la fuente del arco iris te aguarda. Después de disfrutar todo de tus propios desagradores pero una chapoteza me se da en ella. Es que eso de la partida no estoy del todo seguro que pueda hacerte. Supongo que puedo agarrar la partida pero prefiero leerlo y verlo antes que me termine yo. Y aquí concluye nuestro programa. Debemos la última abogación al gran Mario. ¡Qué fenomeno! Nos vemos la próxima edición. Repedir conmigo. Es la hora de... Desafío de Shy Guy. Es que te lo digan dos veces lo de la partida. Pero le damos por traicionado por el paraíso. Es muy raro. Entonces prefiero no arriesgar la verdad. ¿Tú conoces la vida? Y Boushi recupera su colorido. Esta era entonces la fuente secreta. ¿Cuántos coloridos tiene? Así es su pequeñeza. Y es justo lo que necesitamos para que recuperéis vuestro colorido. Pienso bañarme en esta fuente especial hasta que me salgan las rugas en los pliegues. ¿Me remojaré de qué día? ¿Me remojaré de noche? ¿Me remojaré de noche? Bueno su pequeñeza. Remojaos bien en el agua. Agachad la cabeza. Perdón. No lo decía con segundas. Mojaos el resto del cuerpo también. Claro. Tiene que recuperar todo el color que sea necesario. No se lo sé. Atentos. Ya veréis. Bien lo hago. ¿Qué os parece? ¿Vuelvo a estar como nuevo? Ha sido facilísimo. Qué pena que tardes tanto en llegar aquí. ¿Qué te pasa Kame? ¿Se te ha metido algo en el ojo? Ay me alegro tanto de que volváis a ser el mismo de siempre. Nos ha gustado de lo nuestro. Pero por suerte hemos contado con la ayuda de Mario. Qué ganas tengo de volver a oír la voz de vuestro padre gritándome órdenes como siempre. Oh por fin puedo verte Mario. Puedo verte bien. Qué monada con esas ojillas del botón. Esa cara tan redondita y esos morritos pareces un payasete. Oye tú. Que mi cara está bien más arriba. Jajaja. Esto creo que te estabas fijando en el helicóptero. El helicóptero. El helicóptero de su pequeñeza Olivia. Lo cual me da una idea. Si usara un vehículo volador para llegar hasta el rufián de la nube. Buena idea. ¿A fin podré pelearme con alguien? Además los reyes a mi no me dan ningún miedo. En serio. ¿Vamos ahora mismo o qué? No. Espérate. Me temo que tenéis que contenir vuestro espíritu. Espérate un poco. Parece que Mario tiene que resolver primero algún asunto de pendiente. Y si volvemos mientras el castigo usará a través del baño del juguete. Espérate aquí. Que yo quiero ver qué pasa que hay aquí. Baño del juguete. Acceso a la plaza central. Vale. Cien por cien. No creo reparados aquí. En el paraíso. Volvemos a la plaza central. Genial. Y vamos a grabar. Vamos a grabar porque en el siguiente capítulo será cuando vayamos al castillo de Bowser. El castillo de Bowser que supongo que será el destino que tenemos que ir ahora. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis de re like, suscribiros. Os espero en el próximo capítulo de Paper Mario Origami King. Y nos vemos. Hasta pronto. Juntos 2. Y nos vemos ayrán. Donyos 2. Bienvenciones